Estás viendo No Mentiras ¡Fuera, suba de largo! Estamos con el Ministro de Defensa Nuevamente lo voy a saludar, señor Zabaleta ¿Cuál es el último balance que se tiene, por favor, de los desastres en el país? Buenas noches Bueno, la declaratoria de emergencia es fundamentalmente por cuatro departamentos que se han visto en la necesidad de declarar emergencia departamental y por la inminencia de la continuidad de las lluvias que las lluvias ya con esa fuerza con la que se están desatando en algunos departamentos genera un riesgo que es las inundaciones, los desbordes, las riadas sumadas al arrastre de material que es lo que se conoce como mazamorras Por lo tanto, el gabinete y el propio presidente O. Morales ya vio por conveniente declarar a Bolivia, a todo el territorio nacional en estado de emergencia lo cual facilita la respuesta a municipios, va a decir, alcaldías, gobernaciones y también al gobierno central para poder actuar ante eventos que se esperan para las próximas semanas Hablando de Tiquipaya en particular, ¿ya se tiene el número de personas damnificadas? No, lamentablemente no, porque todo nuestro personal todavía está respondiendo a la evacuación a la incauce del río, que todavía no está incausado y a la atención de los albergues por lo tanto, se nos ha hecho un poco difícil hacer el levantamiento porque además los desbordes han continuado ya son varias horas que es un desborde continuo ya no con la magnitud de antenoche pero los desbordes continúan ¿Por qué no se puede incausar el río aún? Bueno, primero porque todavía hay bastante agua el caudal del río es alto y segundo porque está rodeado el río de lodo muy difícil de trabajar es decir, el equipo pesado se enfanga y las personas no pueden caminar sobre ese lodo porque sencillamente perderían la vida entonces, no está siendo fácil meter equipo pesado pero ya el Ministerio de Obras Públicas encargado por el presidente Evo Morales ha habilitado alrededor de una veintena de maquinarias y están trabajando esperemos que en las próximas horas se logre reencausar el río Ahora dígame, ¿ya hay la cifra de casas que se han perdido o eso tampoco se puede tener? Tampoco hemos podido contabilizarlas porque varias están sepultadas bajo el lodo y no hay forma de acceder al lugar que está negado en este momento esperemos que en las próximas horas el lodo tenga menos agua y podamos caminar sobre él para hacer un relevamiento más certero y yo creo que eso va a suceder mañana esperemos mañana ya tener una precisión de estos datos Hablemos de La Paz, por favor, que es lo último el derrumbe de esta casa ¿Eso fue debido a las lluvias, malos cimientos? Bueno, La Paz tiene una vulnerabilidad que es grande es su topografía y ante la amenaza de estas lluvias que pueden ser lluvias no muy copiosas pero una llovizna permanente de 7 a 10 días puede producir un humedecimiento de los taludes de esa topografía que tiene La Paz y generar deslizamientos de toda magnitud por lo tanto, seguramente ya los técnicos de la alcaldía están tomando sus previsiones porque si las lluvias continúan aquí en la ciudad de La Paz se prevén deslizamientos seguramente en los próximos días Y cerca de donde se derrumbó esta casa ¿hay otras casas en riesgo? Sí, prácticamente cualquier talud humedecido es un riesgo en este momento para cualquier vivienda sin embargo, aquí hay que diferenciar el tipo de terreno para esto la alcaldía de La Paz ha construido mapas de riesgo donde determinan las zonas rojas donde sí o sí un humedecimiento genera deslizamiento y las zonas que no son las rojas donde la consistencia del suelo no va a producir un deslizamiento por lo menos no es predecible eso entonces, habría que ver el mapa de riesgos eso la alcaldía de La Paz lo maneja más preciso ¿Qué dicen los pronósticos en cuanto a lluvia a futuro? La lluvia va a continuar en todo el país por lo menos estamos hablando de 3 a 4 semanas más de lluvias por lo tanto, hay un riesgo inminente de inundaciones por lo menos en los grandes ríos de Bolivia los que arrojan sus aguas a los ríos venianos y al sur tarijeño entonces, la declaratoria de emergencia nacional que ha presentado el presidente Evo Morales es precisamente para tratar de estar preparados para las inundaciones que se vienen en los próximos días Gracias, ministro, por haber estado esta noche no mentirás No, gracias a ti pues y a tu servicio Gracias, buenas noches Tiempo de Fiesta y Alegría Fiesta y Alegría es auspiciado por